Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Ya desayunamos, ya nos vestimos, estamos listas, vamos a bajar al centro. Ayer hicimos aquí una remodelación porque se vienen cositas. Bueno, nunca les he hecho un house tour, pero antes la pared era del color que está allá, de ese cafecito y dejamos acá en este color porque nuestro nuevo emprendimiento así lo requería. Mi pololo hizo esa repisa, así que bueno, les voy a ir contando quizás en este video o quizás en otro lo que vamos a hacer, de qué se trata nuestro nuevo emprendimiento. Bueno, ahora con la Isidora vamos a bajar al centro porque le faltan algunas cositas que necesita para su baile de fiestas patria, que es el jueves 14 de septiembre y vamos a ver si la encontramos, ojalá me vaya bien, pero ya lunes, martes, miércoles, está relajada con eso. Así que eso, acompáñennos en este día, son como 20 para las 12 y ya vamos bajando al centro. Espero que nos vaya bien. Oigan, obviamente voy a... Mamá Pablo, mamá Pablo, mamá Pablo, mamá Pablo, no me gusta eso, tu celu. ¿No te gusta? ¿Lo apago? Ya, bueno, pero les quería decir que obviamente va a haber video de el acto de la Isidora del 18, sí, va a bailar muy hermoso mi niña. No les había mostrado acá tampoco que me hizo un lifting. De pestañas, y también me hice las uñas, se ven tan lindas, porque tenía uñas como de, de, no sé, de hombre, así como todas descuidadas, pero ya están hermosas. Me encantan, me encantan verme así como lindas mis manos. También, próximamente, me voy a tatuar, entonces también voy a mostrar eso. Y si, Dora. Bajamos solo al centro, pero me encontré con el Brian, y ahora ya nos vamos a la casa. ¿Qué? Estoy grabando. Ven, hija. Pero, falta el ex. Increíble. Sí, falta el vino. ¿Mi hermano se va a quedar con la Isidora? Ella se porta bien, y quiere mucho al Álvaro. Quiero grabar un vlog. Porque hace mucho que no tenemos una cita. Ay, bebé, no. ¿Por qué no? Me gusta, bien. Ay, que es pesado, si sale bien. Desde que nació la Isidora, nunca salimos solos. Y hace... Y también, desde que nació la Isidora, que no vamos al China. Así que por eso estoy muy guayatada. Mira, te lo hago chino, la autosofía, diría que limpiaste mucho. Ya, qué besado. Lo subí, pero no lo limpié nunca. Y tú, ¿cuándo lo limpiaste? No, no sé. Llegamos, vamos a ver La Monja 2. Qué gracioso, porque no vimos la 1. Ojalá esté buena la película. No, 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 no. Llegamos y la Isidora se había portado 10 de 10, ¿cierto? Un 7. Estuviste desde las 5 de la tarde. 6, 7, 8, 9. ¡Cuatro horas con la Isidora! Isidora, ¿no extrañaste? Y la película también, súper buena. Brian es un pesado y no quiere salir en el video comentando la película, diciendo como su reseña. Pero no fue necesario haber visto La Monja 1. Súper buena la película. No me da tanto miedo porque estoy acostumbrada. Yo creo que a las películas de terror así como que diga, ¡ah! Y en la fila de adelante había unas chicas que gritaban. Cada vez que apareció La Monja, una loca dijo, ¡ay, Dios mío, Jesucristo Santo! No, no. Y ahora vamos a comer una carnecita y eso. Así que... ¡Ay, me traigo un hielo! Yo creo que ya voy a desear este video. Así que chau, si vienen más vlogs. El baile de la Isidora próximamente. Te cacha y no baila, la me pongo a grabarla y se va a quedar ahí quieta. Y eso, denle like. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!